Vladimir Putin tiene ahora más poder dentro de Rusia que nunca antes. Acaba de ganar las elecciones y cada vez disimula menos. Esta vez dice que ha sacado un 87% del voto. Pero la auténtica sorpresa es que, pese a la guerra, la economía parece ir mejor que nunca. Se llama Elvira Naviulina y es la mano derecha de Putin en todo lo que tenga que ver con dinero. Elvira Naviulina. Elvira Naviulina. La jefa del Banco Central. Se enfrenta ahora, sin duda, a la misión más difícil de toda su carrera. Es la Angela Merkel versión matrioshka, la responsable de que, pese a la guerra, la economía rusa esté mejor que nunca. Y en el 2023, sorprendientemente, creció más de un 3%. Parece que se está recuperando después o incluso a pesar de las acciones... Desde que Putin entró en Ucrania, Occidente ha declarado una guerra económica contra Rusia. Pero dos años más tarde, la está perdiendo. Rusia estará entre los cuatro países más importantes del mundo. Queríamos acabar con Putin y en su lugar... Putin extiende su presidencia hasta el año 2030. En estas elecciones hemos visto al ejército presionando a los votantes, la muerte del principal opositor y todas las tácticas propias de una dictadura. Putin es ya el amo y señor de Rusia. Y lo que es peor, el dinero no se le termina. En este vídeo, te vamos a contar por qué. Ya lo veis. La economía rusa parece imparable. Y la pregunta es... ¿Cómo? Rusia tiene un PIB más pequeño que el de Italia. Y eso era incluso antes de que llegaran las megasanciones de Occidente. Y a todo esto, hay que sumarle que han disparado el gasto militar. Y ojo, porque no venían de gastar poco precisamente. En los últimos años, muchos pensábamos que el bloqueo económico de Occidente llevaría a este país al colapso. Vale, tal vez no a un colapso estilo Venezuela, pero sí a una crisis que les impidiera seguir pagando a la guerra. Pues bien, nos equivocábamos. Un vacío legal permite a Rusia vender su petróleo en la Unión Europea a pesar de las restricciones contra las importaciones. Pero hoy quiero ir más allá de las sanciones. Porque vale, ya sabemos que Rusia ha esquivado las sanciones de Occidente. Pero eso se lo explica parte de la ecuación. Porque con esto, Rusia podría mantener su economía como estaba antes de la guerra. Sin embargo, ahora han duplicado el gasto militar. Antes estaba ya en un 4,06% del PIB. Y ahora está entre un 6,5% y un 7,5%. ¿De dónde sale todo ese dinero extra? Y mientras tanto, algunos se preguntarán... ¿Cómo les está yendo a los rusos de a pie? Pues por lo visto, nada mal. De hecho, tienen pleno empleo. Atentos. La guerra alimenta en Rusia una subida de sueldos que amenaza el reclutamiento militar. Habéis oído bien. Mientras el resto del mundo está en crisis, las empresas rusas están subiendo los sueldos para competir con el ejército por los trabajadores. Os gustaría algo así en España. Así que la pregunta ahora es... ¿De verdad la economía rusa es indestructible? Hoy vamos a meternos hasta el fondo de las cuentas públicas de Rusia. Y para que veáis que no soy rusófobo, vengo a demostraros que tengo muchos amigos rusos. Porque hoy me acompaña el mejor economista ruso-español del mundo. Bueno, a lo mejor no del mundo, pero sí de YouTube. Vamos, que os traigo a Artem de Gikonomi. ¡Priviat, Artem! ¡Priviat, Fonseca! Lo primero de todo, sé lo que estáis pensando todos. ¿Por qué no tienes el asento típico ruso? Para empezar, en las películas lo exageran bastante. Y también es verdad que vivo en España desde hace mucho tiempo. Así que las preguntas que nos vamos a hacer hoy son... 1. ¿De dónde saca Rusia el dinero para duplicar el gasto militar? 2. ¿De verdad la economía rusa es indestructible? Y 3. ¿Cómo están viviendo esta situación los rusos de a pie? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hackers, gobiernos autoritarios, ciberdelincuentes... Estos son los culpables de que Internet sea más peligroso que nunca. Menos mal que para defendernos de toda esta injusticia tenemos a... Sí, este vídeo está patrocinado por NordVPN, a quien estoy muy agradecido por apoyar mi canal. Y la verdad es que necesitamos un VPN más que nunca. No hace falta estar buscando contenidos raros por Internet. Por ejemplo, ¿quieres comprar un billete de avión por Internet? Que no sé de qué otra forma lo querrías comprar, a no ser que te vayas directamente al aeropuerto. Pues resulta que las aerolíneas ponen precios distintos dependiendo del lugar desde donde visitas la página web. Así que más te vale utilizar un VPN si no quieres terminar pagando sobre costos innecesarios. Pero es que, además, NordVPN tiene un montón de funcionalidades para protegerte en Internet. Por ejemplo, hace poco, en mi canal, aquí en Solo Fonseca, os alerté de un posible caso de phishing. Es decir, alguien estaba haciéndose pasar por mí para pediros vuestro número de teléfono y meteros en no sé qué canal de Telegram, supongo que para estafaros. Pues bien, NordVPN tiene una función de alerta de enlaces maliciosos. Además, también tiene el llamado Dark Web Monitor, que te avisa si encuentra tu contraseña en una página web clandestina de algún hacker por ahí. En otras palabras, hazme caso y descárgate NordVPN. Y además, si quieres conseguir un descuento y de paso apoyar este canal, entra en nordpn.com barra Solo Fonseca y conseguirás 4 meses extra en un plan de 2 años. Así, por el precio de 2 años, obtendrás 2 años y 4 meses. Además, también puedes probar NordVPN gratis durante los primeros 30 días y si no te gusta, te devuelven el dinero. No está nada mal. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Nuestra historia comienza en el año 2014, cuando Putin invadió Crimea. En ese momento, tanto Europa como Estados Unidos pusieron las primeras sanciones contra Rusia. Sanciones que hoy en día parecen una broma, pero que en aquel momento parecían el apocalipsis. El rublo ha vuelto a caer a un mínimo histórico. Las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea empiezan a surtir efecto. La bolsa de Moscú abría este viernes con importantes caídas. Recuerdo en aquellos años que aquí en Praga había colas de rusos en los cajeros automáticos. Todos los negocios que dependían del turismo ruso se vinieron abajo. Y entonces, Putin se dio cuenta de una cosa. La disuasión nuclear solo te protege de un ataque militar, pero no de uno económico. Así que si quieres invadir países, más te vale tener un buen colchón económico. Y aquí es cuando entra en escena la heroína de nuestra historia. Esta mujer. El Banco Central de Rusia cuenta con su primera presidenta mujer, Elvira Naviulina, a propuesta del jefe de Estado Vladimir Putin. Quedaos con este nombre. Elvira Naviulina. La versión rusa de Angela Merkel. La capitana de la ortodoxa financiera. Vladimir Putin podrá ser muchas cosas. Podrá ser un dictador con delirios de grandeza y todo lo que queráis. Pero una cosa le tenemos que reconocer. No es un tarado, al estilo de Nicolás Maduro o Kim Jong-un. Para lo que importa, ha sabido rodearse de gente muy pero que muy competente. Así que el tándem Putin-Aviulina ideó un plan. Y este plan tenía un nombre. Fortaleza rusa. No me lo invento. Se llamaba así. En la prensa rusa lo llamaban Kriopetsch-Rashia. Y consistía en hacer que la economía rusa deje de depender del exterior. Ojo, esto no quiere decir que de Rusia de un día para otro se vuelva proteccionista. Rusia seguía exportando e importando con normalidad, pero siguiendo unos criterios de responsabilidad germánicas. Vamos, convirtiéndose en lo opuesto a Argentina. Pero todo esto, ¿qué significa exactamente? Primero, dejar de depender del exterior para que de esta forma su economía no sea vulnerable. Y como lo hacían con superávit comercial. Es decir, exportando más de lo que estaban importando. Y como lo hacían con superávit comercial y reduciendo la deuda externa. Es decir, que tenían que exportar más de lo que importaban y evitar pedir prestado en el extranjero. Pero aquí viene un tema muy importante. ¿Por qué tenían que asegurarse de exportar más de lo que importaban? Pues, para acumular reservas en oro y divisas extranjeras. Tss, espera un momento, Artem, porque aquí te voy a cortar. Que esto de las reservas de divisas extranjeras lo he oído un montón de veces, pero ¿para qué sirven esas reservas? Esto es una muy buena pregunta que yo tardé en comprender. Todos los bancos centrales tienen reservas. Y aquí os voy a dar una exclusiva de última hora. Y es que los bancos centrales son bancos. Sorpresa, podéis haceros lo sorprendido si queréis. Y al igual que un banco comercial tiene que tener unas reservas de dinero, el banco central tiene que tener las suyas. Que sí, pesado, pero ¿qué demonios son las reservas? Un banco, al igual que cualquier persona, tiene un activo. Un activo no es más que la suma de bienes y derechos que tiene una persona o una empresa o cualquier institución. Si tienes una casa, forma parte de tu activo. Pero si tienes una letra del tesoro americana, también tienes un activo porque es un derecho de cobro que tienes. Será un ingreso que vas a recibir, pero en un futuro. Y las reservas vendrían a ser activos que dejas ahí guardados para pagar deudas a corto plazo. Podríamos decir que es como un fondo de emergencia al que acudir en caso de problemas. ¿Y qué cosas podemos encontrar dentro de estas reservas? Cosas como euros, yuanes, dólares o cualquier otra divisa extranjera. Pero no os he contado toda la verdad. Y es que tienen otro uso que es el que le interesa a Rusia. Y es que las reservas pueden ser utilizadas para defender el valor de tu moneda. Por ejemplo, gracias a estas reservas, los rusos pueden cambiar sus rublos. Que por cierto, en ruso se dicen rubel. No tienen que irse al mercado extranjero. Se los pueden cambiar al propio banco central. Podríamos decir que las reservas son una especie de escudo que tiene un banco central para proteger su propia moneda. Una fortaleza para evitar que un hipotético pánico devalúe tu moneda. ¿Entendéis ahora por qué se llamaba Kriopestrasia? O Fortesrasia, si queréis decirlo en inglés. Y un poco más adelante vais a ver lo importante que era esto. Muchas gracias, ahora lo entiendo todo mucho mejor. Pero la otra parte del plan era reducir la deuda externa. ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil, la respuesta ya la hemos adelantado. Con superávit comercial y evitando endeudarte en el extranjero. Pero hay más. La deuda pública rusa no ha subido demasiado. ¿Y cómo lo han conseguido? Controlando sus cuentas públicas. Mirad el siguiente gráfico. La deuda pública rusa en proporción al PIB comparado con Alemania, que es otro país con relativamente poca deuda. Si os dais cuenta, Rusia apenas se ha endeudado en esos años. Antes del COVID la deuda estaba alrededor del 14% del PIB, mientras que Alemania tenía un 60% o España un 95%. Vale, todo esto está muy bien, pero todavía me hago una pregunta. A todo el mundo, a todos los gobiernos les gustaría tener mucha menos deuda. Sin embargo, nadie consigue reducirla. ¿Cómo lo ha logrado Rusia? ¿Cuál es su receta mágica? Tampoco tiene mucho misterio. Contención del gasto público. Mirad el siguiente gráfico. Esto es el gasto público en proporción del PIB desde el año 2008 hasta el año 2021 y este prácticamente se ha mantenido inalterado. Lo paradójico aquí es que lo que se conoce como gasto nominal, es decir, la cifra bruta del gasto, puede haber aumentado. Pero lo que nos importa es ver qué ha pasado con el gasto en comparación al PIB. Si el gasto público sube a la misma velocidad que el PIB, el peso de ese gasto se mantiene inalterado. Y si miramos con lupa las partidas que han aumentado, nos damos cuenta de que, oh, sorpresa, lo que más ha aumentado es el gasto en defensa. Lo que implica recortes o dejar de invertir en otras partidas. Al lado de Putin, Merkel parecía los Kirchner. Putin tuvo que dejar de lado todos sus planes para desarrollar Siberia. Todas las obras públicas, a excepción de las que se hacían en Crimea, han sido paralizadas. Lo que significa que el resto de regiones se han quedado congeladas en el tiempo. Es la ventaja de tener todo el poder. Puedes hacer lo que quieras sin miedo a las protestas del pueblo. Y así es como Rusia consiguió ir acumulando superávits año tras año. Desde 2014 gastaban menos de lo que ingresaban, con la excepción, obviamente, de los años de la pandemia. Es decir, que cada año iban apilando rublos. Todos los ingresos por petróleo, gas y recursos naturales se guardaban y Rusia apenas gastaba dinero. Así es como poco a poco fueron creando una hucha de ahorros. Que es lo que en este vídeo vamos a llamar el cofre de guerra. Una pila de dinero que guardaba el Banco Central en sus reservas de divisa extranjera. Y os preguntaréis, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues exactamente hablamos de una cantidad equivalente a 650.000 dólares. Que para que os hagáis una idea, es el equivalente a todo el PIB de Bélgica. Esto es el presupuesto que tiene Rusia para mantener la guerra. La pregunta ahora es, ¿se está gastando este dinero? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La otra cara de la guerra. En 2022, Rusia envía sus tanques a las puertas de Kiev. Y la respuesta de Europa y Estados Unidos no se hizo esperar. Los 27 miembros del bloque impondrán medidas punitivas que afectarán al sector financiero, la energía, los bienes de doble uso, así como el control y la financiación de las exportaciones y la política de visados. Para que os hagáis una idea, Suiza, que es un país que incluso se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, también se unió a parte de estas sanciones. Y el resultado fue un desplome del rublo. Mirad esta gráfica. Aquí podéis ver todo un acantilado. ¡Ja! La venganza es nuestra, Rusia. ¿Quién invade ahora? Sin embargo, tan solo un mes después de las sanciones, mirad, el rublo empezó a escalar de nuevo. Y diréis, ¿por qué? ¿Os acordáis de las reservas de divisas? Os decía que eso era un escudo para proteger al rublo. Y aquí es donde está la prueba. Veréis, seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado que el dinero que usamos ahora se llama dinero fiat y que es un dinero que no tiene ningún valor, que es un simple trozo de papel. Bueno, esto no es del todo cierto. En realidad, la moneda fiat sí que está respaldada por algo. Lo que tengo aquí son 200 rublos. O 20 rubles, si queréis decirlo en ruso. Y estos rublos, al igual que los dólares, los euros, los yenes o los yuanes, están en el pasivo del banco central. A ver, más despacio. Os presento una cuenta T. Como podéis ver, se llama así porque tiene forma de T. Lo sé, no se ha matado mucho con el nombre. Pero lo que nos importa es esto. En el lado izquierdo tenemos el activo de un banco central, que ya hemos dicho lo que es. Y en el lado derecho tenemos el pasivo, es decir, las deudas que tiene un banco central. Y en el pasivo tenemos el dinero que emite un banco central, en este caso los rublos. Y como cualquier deuda debe estar respaldada en algo, en este caso lo que hay en el otro lado. Es decir, en el activo. Y el activo se suele ordenar de la siguiente forma. Lo que tiene más liquidez está en la parte baja y lo que tiene menos liquidez está en la parte alta. Y la pregunta que hay que hacernos ahora mismo es ¿qué demonios es la liquidez? ¿La propiedad de algo en convertirse en un líquido? No. Os voy a dar primero la definición aburrida. La liquidez mide la rapidez con la que un activo financiero puede convertirse en un medio de pago sin que pierda valor. Bien. Imagínate que tienes un amigo que te pide prestado 100 euros y te dice te los voy a devolver en un año. De pronto llega Hacienda y te dice eh me debes 50 euros y me los tienes que pagar a final de mes. En este caso tienes un serio problema. Tu amigo te debe 100 euros pero te los va a devolver en un año pero Hacienda te exige 50 euros a final de mes. Estás en un serio problema. En términos financieros se podría decir que eres solvente pero no tienes liquidez pero tienes una salida. Puedes coger ese papel que dice que tu amigo te va a devolver los 100 euros en un año e intercambiarlo con algún familiar o algún otro amigo y decirle mira te doy ese papel valorado en 100 euros por 80. ¿Es una operación estúpida? Sí. Pero es que tú necesitas dinero urgentemente. Con este ejemplo vemos que el activo que tú tenías, es decir ese derecho de cobro, esos 100 euros que iba a pagarte tu amigo, han perdido su valor a la hora de transformarse en un medio de pago, es decir en efectivo. Con esto ya podéis entender la definición. Vale muy bien y todo este rollo ¿para qué? Hemos dicho que los rublos son un pasivo del banco central y que deben de estar respaldados por el activo de este. Pero para poder respaldar de forma efectiva esa deuda debe tener una serie de activos líquidos. ¿Y cuál es el activo más líquido que puede tener un banco central? Las reservas. Tú sabes que prácticamente cualquier persona en el planeta te va a aceptar dólares, euros u oro. Por eso se consideran los activos más líquidos de la economía. Con esto llegamos a la parte más interesante de este asunto. Como seguramente muchos ya sepáis, el valor de algo depende de la oferta y la demanda, ley básica de economía. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Y ojo, no os confundáis. Una cosa es el respaldo que puede tener una moneda y otra cosa es el valor. Cuando hay una crisis es muy probable que todas las personas y empresas traten de vender, es decir, de liquidar todos los activos que tengan denominados en la moneda de su propio país. En el caso de Rusia se les imponen sanciones y todas las empresas y personas rusas quieren cambiar sus rublos por dólares o euros, bueno, o oro también. Y cuando ocurre eso estaría colapsando el valor del rublo. La gente al estar vendiendo en masa sus rublos está hundiendo la demanda de estos, provocando lo que muchos argentinos ya sabéis. Pero aún no está todo perdido. Un banco central puede comprar su propia moneda. Es decir, un ruso vende sus rublos y el banco central se los compra. Como se los compra, le da dólares, euros u oro. De esta forma, el banco central estaría generando nueva demanda de rublos, es decir, él mismo estaría generando la demanda, estabilizando su valor. Es decir, gracias al respaldo que tenía, ha podido contener la caída de su valor. Es por esto por lo que las reservas sirven de amortiguador para frenar este tipo de crisis. Argentina, por ejemplo, no destaca por tener un banco central al que le sobren las reservas y por eso el peso está como está. Esta es una de las razones por las cuales el rublo se ha podido contener. Y cuál es la otra? El banco central prohibió la venta de rublos. Y diréis, ¿pero todo esto en qué se traduce para el día a día de la gente? Pues, por ejemplo, en cosas como esta. Rusia cierra su mercado de valores por tercer día consecutivo. Habéis oído bien. La bolsa de Moscú estuvo cerrada durante meses y los rusos no pudieron sacar sus ahorros del país. De hecho, la inversión extranjera se desplomó. ¿Suena mal? Pues porque es que es muy malo. Son pésimas noticias para cualquier país. Pero ahora tenemos que entender una cosa. Hay dos rusias muy distintas. Por un lado tenemos a la Rusia rica. La de los oligarcas, los inversores que compran y venden los recursos naturales. Eso sí que lo pasaron mal. De hecho, estos son los rusos que se han marchado del país. Hablamos de millones de personas que ya no viven en Rusia. De hecho, Rusia ha sufrido una fuga de cerebros brutal. Ahora bien, luego está la otra Rusia. La sociedad rusa tiene una clara brecha generacional. Los que nacieron antes de la caída de la Unión Soviética y los que nacieron después. Los que nacieron en Moscú o San Petersburgo después de los 90 disfrutaron en cierta medida de un estilo de vida occidental. Esta parte de la población sí que ha notado un cambio drástico en su estilo de vida. Pero aquellos que viven en la periferia y sobre todo los que se criaron en la Unión Soviética tienen un estilo de vida muy diferente. Para esa gente, la realidad no ha cambiado demasiado. Al final, para ellos, vivir este tipo de situaciones es el pan de cada día. Sin embargo, hay una sanción que sí ha afectado y mucho al superplan de Putin en la violina. Nos estamos refiriendo a la congelación de reservas en el extranjero. ¿Os acordáis de ese cofre de guerra que era tan grande como todo el PIB de Bélgica? Pues bien, casi la mitad de ese dinero estaba fuera de Rusia. Y hablamos de más de 300.000 millones de dólares que Rusia no puede tocar. Para que os hagáis una idea, esas reservas son como la Playstation que te quitaba tu padre. ¿Sigues teniendo la consola? Sí, pero no la puedes usar porque te han castigado. Hablamos de 300.000 dólares que Rusia tiene en bancos europeos y estadounidenses, pero que no puede usar. Ahora bien, es muy probable que Rusia lo termine perdiendo para siempre. ¿Por qué? Pues atentos a esta noticia. Es hora de empezar a discutir si usamos los enormes activos rusos congelados para hacer una compra conjunta de equipo militar para Ucrania. Ojo, porque esto podría ser un espaldarazo enorme para el ejército de Ucrania. De repente, el presupuesto de guerra de Ucrania superaría los 300.000 millones de dólares, frente a los 350.000 millones que tiene Rusia. Ahora bien, por el momento, todo esto solamente son debates. Lo que sí podemos decir es que ese cofre de guerra que tenía Rusia ya no es de 650.000 dólares, sino solamente de 350.000. La pregunta ahora es ¿Han llegado a tocar ese cofre de guerra? ¿O pueden financiarse con los ingresos que siguen llegando por la venta de gas y petróleo? Pues aquí es donde llega la incómoda verdad. Porque sí, Rusia ha conseguido esquivar las sanciones. Y diréis, ¿Cómo? Pues por dos vías. Por un lado, han logrado sustituir el mercado europeo por el asiático. ¿Es una jugada maestra perfecta? No exactamente. Y de hecho, tiene muchas comillas. Pero para lo que nos importa en este vídeo, tenemos que reconocer que Rusia continúa exportando casi como antes. Mejor dicho, exporta menos, pero sigue teniendo la cuenta en positivo. Perdón un momentito, porque aquí tengo que meter una actualización de última hora. En la última semana, después de que hubiéramos grabado este vídeo, Ucrania ha conseguido atacar a un montón de refinerías de petróleo en suelo ruso. Se calcula que han destruido el 20% de la capacidad de refinamiento rusa. Y probablemente, para cuando salga este vídeo, sean muchas más. ¿Qué efecto tendrá esto en la economía rusa? Pues lo tendremos que analizar en un próximo vídeo. Así que, sigamos con la historia. De cara a las importaciones, Rusia ha conseguido que un montón de países hagan de intermediarios. Dicho de otra forma, que si una fábrica rusa tiene que comprar una máquina, vamos a decir, Alemania, ya no lo hace directamente, sino que un intermediario, vamos a decir, Armenia, la compra y luego se la revende al ruso. Y, por supuesto, China también ha jugado un rol muy importante en todo esto. En muchos casos, Rusia ha logrado sustituir muchas importaciones de productos occidentales por productos chinos. Y eso explica noticias como esta. China conquista el mercado de coches ruso. Así que Rusia ha seguido ingresando dinero durante estos dos años. Dinero con el que ha podido seguir fabricando armas sin tener que tocar el cofre de guerra. Y lo que es peor. La economía rusa creció en 2023 pese a la guerra y las sanciones. Pero no descorchéis el champán todavía. Estas cifras tienen trampa. Ahora mismo lo vamos a ver. Economía de guerra. En 2022, Rusia se llevó un baño de realidad en el campo de batalla. En 2023 ya no les quedó más remedio que ponerse la defensiva. Y todo esto es sorprendente si tenemos en cuenta que quien estaba empezando la invasión era Rusia. Y ahí es cuando Putin se dio cuenta de que se había preparado para una guerra económica, pero no para una guerra convencional. Al menos, no una tan larga. La ventaja, que el cofre de guerra sigue intacto. ¿Y por qué? Porque Rusia está en superávit comercial. Ojo, no en superávit fiscal. Rusia ahora mismo gasta más de lo que ingresa porque la guerra es de todo menos barata. Pero exporta más de lo que importa, evitando así una salida de reservas de la economía. Y por otro lado, ha prohibido la venta de rublos haciendo que no se tenga que tocar estas reservas. Para que tengáis una perspectiva, en enero de 2022, Rusia tenía unas reservas valoradas en 630.000 millones de dólares. En octubre de ese mismo año bajaron a 540.000 millones de dólares. Y en febrero de 2024, esa cifra ascendió a 580.000 millones de dólares. Es decir, que no han tenido una reducción demasiado significativa. Pero sigamos con la guerra. Si recordáis, el año pasado, Putin convocó una movilización parcial de su población. Es decir, muchos más soldados y más sueldos que pagar. A esto hay que sumarle compras de material militar a Irán y Corea del Norte. conclusión, más gasto en defensa. Y aquí es donde llega la explicación de por qué el PIB de Rusia está creciendo. En realidad, el PIB mide la producción de bienes y servicios de un país. Cada coche que se fabrica o cada casa que se construye contribuye a hacer crecer el PIB. Si de pronto un gobierno empieza a gastar a lo loco para construir cosas, el PIB va a aumentar. Por ejemplo, durante los años de la crisis, España se dedicó a construir aeropuertos fantasmas y carreteras por un tubo. ¿Era un gasto productivo? No. Pero al final eran esteroides para la economía. Y no hay nada más efectivo para hacer crecer el PIB de una economía que la guerra. Cada tanque nuevo que se construye contribuye al crecimiento de la economía. Y no solo eso, también contribuye a reducir el desempleo. Es por eso que muchos economistas han llegado a defender que la guerra es buena para la economía. Y sí, esto de aquí tiene una cara B. Todo este gasto, al final, no contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos. En Rusia ni siquiera está contribuyendo a la investigación y desarrollo, ya que todos los misiles que están fabricando solo tienen una finalidad, explotar. Es decir, que se están creando cosas para luego destruirlas. Así que sí, Rusia está creciendo, pero no es un crecimiento que se traduzca en una mejora del bienestar del país. Ahora bien, bueno o malo, Rusia está creciendo. Y Rusia está gastando alrededor de un 7% de su PIB en defensa. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos gasta solo un 3,5%. Israel, hasta la guerra de Hamas, gastaba un 4,5%. Pues bien, Rusia está gastando casi el doble. Por supuesto, Ucrania gasta muchísimo más. Ucrania está más o menos por alrededor del 34% de su PIB. Y la pregunta es, ¿de dónde sale todo este dinero? La respuesta es, emisión de deuda. La deuda de Rusia ha pasado de pesar un 13% sobre el PIB a un 22%. Aún así, son números muy pequeños si los comparamos con España, Alemania o cualquier país europeo. La pregunta ahora es, ¿quién compra toda esta deuda? Claramente, ni Estados Unidos ni Europa pueden comprar deuda rusa. Y tampoco creo que China esté muy interesada. Pues Rusia se está endeudando consigo misma. Y como lo hace, emitiendo bonos que compren los propios rusos. Pensadlo así, los rusos, dentro de rusos, meto tanto a empresas como a personas de a pie de calle, ya no pueden poner sus ahorros en bolsas extranjeras. Así que los bonos de deuda rusa se vuelven una opción bastante atractiva para combatir la inflación. Entonces, ¿me estás diciendo que Rusia puede endeudarse hasta el infinito y más allá? A ver, en realidad todo esto tiene una cara B. Rusia vende bonos, pero luego los tiene que devolver. Y cuando los tenga que devolver, tiene dos opciones. O echar mano de su patrimonio, o darle a la máquina de imprimir billetes. Sin embargo, seamos realistas. Todavía estamos muy lejos de que Rusia tenga que echar mano de la máquina de imprimir dinero. Os recuerdo que incluso aunque Europa robase todos los activos que ha congelado, a Rusia todavía le estarían quedando 350.000 millones de dólares. Y bien digo, que robase todos los activos congelados. Porque aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. Y vaya por delante. ¿Soy partidario de que se roben 300.000 millones de dólares a Rusia? ¡Por supuesto! Como decimos en Castilla, quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Estamos en una guerra, y en una guerra se destruyen cosas y se mata gente. ¿Cómo no se va a poder robar? La única razón por la que podría convenir esperar a gastar ese dinero es por tener una baza con la que negociar con Rusia. Pero en el momento en el que fuera necesario, ese dinero está ahí para algo. Además, aunque Ucrania ganara la guerra, sería imposible que Rusia fuera a pagar ninguna compensación. Así que, por mi parte, esos 300.000 millones de dólares deberían estar ya comprando armas ucranianas. Ahora bien, llamemos a las cosas por su nombre. Sería un robo. En cualquier caso, esto es otro debate. ¿Por qué ahora queda una última pregunta? Hasta ahora hemos visto cómo Rusia ha sorteado las sanciones, ha subido el gasto militar y apenas tiene problemas financieros. ¿Significa esto que las cosas van de maravilla para los rusos? Pues ahora mismo lo vamos a ver. COSTE DE OPORTUNIDAD En el año 2008, Rusia era la R de los BRICS. Tras casi un siglo de comunismo y unos años 90 que devastaron el país, los rusos empezaban a acercarse a lo que podríamos llamar un país de renta media. Incluso hubo un tiempo donde el pop ruso llegó a ser mainstream. ¿Os acordáis? TATÚ, EL MAMALUBA, DABAI, DABAI, DABAI TATÚ, EL MAMALUBA, DABAI, DABAI Todo esto no era casualidad. Mientras todo esto estaba pasando, las empresas de todo el mundo se fijaban en Rusia. Y ojo, no solamente en sus recursos naturales, sino en Rusia, para fabricar productos y venderlos. Sí, cierto, es un mercado difícil. Es verdad que la corrupción nunca ha desaparecido de Rusia y cualquiera que haya hecho negocio en este país os dirá que la economía rusa no se rige por las mismas normas que el resto de Europa. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor soborno, guiño, guiño. Pero Rusia sigue siendo un país enorme y más allá del gas y el petróleo, tiene muchísimo potencial industrial. Toda la zona del Volga, donde por ejemplo está Tatarstán, era el cinturón industrial ruso durante la época soviética. Es cierto que toda esa industria estaba absolutamente desfasada. Eran fábricas, pues eso, de la época soviética. Pero tanto Estados Unidos como Europa estaban dispuestos a invertir en el país y modernizarlo. De hecho, mirad lo que estaba pasando en Rusia en el año 2015. Ford abre una planta de ingeniería de 275 millones de dólares en Rusia. Vale, como noticia no suena tan espectacular, hasta que os digo que el 95% de esa planta iba a estar robotizada. Recuerda esta fábrica porque dio bastante de qué hablar. Era algo así como la fábrica del futuro. Y no se abría en Estados Unidos, ni en Europa, ni siquiera en China. Se estaba abriendo en Rusia. Un país que hasta hace muy poco solo atraía inversión en recursos naturales. Y creedme, el país necesitaba esa inversión como agua de mayo. No olvidéis nunca una cosa. Rusia es el país más grande del mundo y va mucho más allá de Moscú. Por supuesto, los que hayáis viajado a Moscú os habréis encontrado cosas como esta. Voy a dejar la charla para que veáis por vuestra cuenta cómo es la estación de metro de Kivskaya, en Moscú, Rusia, en febrero de 2024, en mitad de una guerra. Vale, me vais a perdonar, pero tenía que responder a este clip de Tucker Carlson porque es que me ha tocado lo más profundo. Bien, exactamente, el metro de Moscú es una de las cosas más impresionantes del mundo. Lo que también tenéis que tener en cuenta es que es una anomalía en el país. Porque el metro de Moscú se construyó en la época soviética y está decorado con todas las obras de arte que tenían los zaras en sus palacios. Quiero decir que es una atracción turística, pero que obviamente no representa a la Rusia de verdad. Es como si yo voy a la catedral de Burgos y te digo que todos los edificios de España son así. En realidad, a medida que te vas alejando de Moscú, te vas encontrando un país que se parece más a esto. Desde fuera parecen enormes barrios residenciales, pero por dentro muchas de esas casas son pisos enteros con cuartos de baño y cocina compartidos. Y si nos vamos a Siberia, nos podemos llegar a encontrar baños fuera del edificio. Eso por no hablar del estado, de las infraestructuras y de las carreteras. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. Este invierno, toda la zona de Novosibirsk ha tenido cortes de calefacción hasta el punto de que las autoridades de la zona han llegado a declarar situación de emergencia. Y ojo, porque estamos hablando de una región en mitad de la Siberia profunda, donde las temperaturas pueden llegar fácilmente a los 20 grados bajo cero. Y diréis, ¿pero cómo es posible que en el país del gas natural no tenga con que calentarse? El problema no es la falta de combustible, sino la falta de infraestructura. El sistema de calefacción de estas regiones se construyó en época de la Unión Soviética y no se ha vuelto a reparar. No digo ya modernizar, reparar. Así que en este año 2024, las tuberías se han reventado y cientos de miles de rusos se han quedado sin calefacción. Es evidente que Rusia necesita muchísima inversión, tanto las infraestructuras que usan los ciudadanos en el día a día como en su sector productivo. Pero a partir de 2014, las prioridades del Kremlin fueron para otro sitio. La guerra. Por ejemplo, en el año 2017, solo se construyeron 10 nuevas carreteras en lo que es el país más extenso del mundo. Y eso que se estaban preparando para celebrar el Mundial de Fútbol de 2018. Y además, Rusia necesita carreteras más que nadie. Para que os hagáis una idea, según datos del World Highways, la red de carreteras de alta velocidad del país solo llega a los 5.000 kilómetros. Pero si diréis, eso es mucho, eso es poco… Pues por comparar, Alemania, que es 48 veces más pequeño que Rusia, cuenta con 13.000 kilómetros de carretera. Pero esto no significa que los rusos vayan a levantarse contra Putin. Por supuesto, algunas noticias como la muerte de Navalny han generado mucho descontento. Solo hay que ver la cantidad de personas que acudieron a su funeral. Miles de personas se reunieron frente a la iglesia en donde se celebró su funeral, desafiando a la policía antidisturbios y a las advertencias oficiales del Kremlin. Pensad que el propio Kremlin ha prohibido asistir al funeral y a pesar de eso, miles de personas se han reunido. Ahora bien, esto no deja de ser gente que vive en Moscú. El ruso medio antes vivía mal y ahora sigue haciéndolo. Vivir mal en comparación a nosotros, claro. Los rusos que viven fuera de las grandes ciudades no están tan digitalizados y su principal fuente de información es la televisión. Con eso os lo digo todo. Conclusiones. La primera conclusión más clara que podemos sacar de este vídeo es que las sanciones contra Rusia no han funcionado, al menos si su objetivo era que el Kremlin se quedara sin dinero para financiar la guerra. La segunda es que la economía rusa es mucho más estable y mucho más sólida de lo que parece, pero que esto no es necesariamente bueno. Corea del Norte también es muy estable y también es capaz de gastar muchísimo dinero en ejército y eso no significa que sean pobres de solemnidad. La tercera conclusión es que ahora Rusia está en manos de China. Sí, en cierto modo podríamos decir que China es el protagonista silencioso de todo este vídeo, el McGuffin. Apenas lo hemos mencionado, pero ahora Rusia es mucho más dependiente de este país de lo que lo ha sido nunca de ningún otro lugar. Y cosas como las negociaciones del gasoducto Power of Siberia son el mejor testimonio de esto. Algún día en otro vídeo os contaré lo que pasó en ese caso. Y finalmente, la cuarta conclusión es que Rusia no se la puede derrotar en el campo económico, así que solo queda derrotarla en el campo de batalla. Así que llegados a este punto y antes de dar paso al OnlyFonds de hoy, no puedo dejar de recomendaros que sigáis a mi buen amigo Artem y su canal Geekonomie, donde hace divulgación de economía a un nivel súper técnico y profundo, pero muy accesible para cualquiera. Además, hemos hecho un vídeo con Fonseca en mi canal respondiendo una pregunta que seguramente muchos de vosotros os hayáis hecho. ¿Por qué hay tanta violencia en Oriente Medio? Así que ya sabéis, si queréis verlo, os invito a pasaros por mi canal Geekonomie para aprender un poquito de economía, gracias a Fonseca por la invitación y espero que os haya gustado el vídeo. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el OnlyFonds de hoy. OnlyFonds Bienvenidos a OnlyFonds, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Y hoy tengo esta pregunta. Evidentemente estoy a favor de Ucrania, pero tengo una pregunta. ¿Qué haría Estados Unidos si México se alía con Rusia y pone envases de misiles en Tijuana después de que Estados Unidos advirtiera a Rusia que si lo hacía invadiría México? Es la pregunta de arroba hrs5327 Me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Te parece si cambiamos México por Cuba? Quiero decir, Cuba también está al lado de los Estados Unidos y resulta que tenía unas relaciones increíbles con la Unión Soviética. Relaciones que, por supuesto, también iban a lo militar. Cuba envió soldados a conflictos donde tenían intereses los soviéticos. Por ejemplo, Angola. No llegó a formar parte del Pacto de Varsovia, pero simplemente porque no estaba en Europa. Pero por todo lo demás, como si lo estuviera. Y además, la Unión Soviética quiso poner bases de misiles nucleares en suelo cubano. Esto fue lo que desencadenó la llamada crisis de los misiles en el año 1963. Crisis que, curiosamente, se resolvió de forma diplomática. Durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos no invadió Cuba ni tampoco lo intentó. Por supuesto, bloqueos económicos, todos los que quieras. Contra propaganda, propaganda, toda la que quieras. Pero Estados Unidos no ha invadido Cuba. Y, por cierto, hasta 2022 no sé quién hablaba de poner bases militares nucleares en Ucrania. Porque, en fin, es más, ¿sabías que Ucrania tenía bombas nucleares? ¿Sí? En los años 90 se las dieron todas a Rusia a cambio de un acuerdo donde Moscú prometía seguridad a Kiev. Lo puedes buscar. Busca en Google Memorándum de Budapest. Obviamente, después de la guerra, probablemente Ucrania será la primera en pedir bases militares en cada esquina. Y misiles, bombas nucleares, lo que sea, por la cuenta que les trae. De hecho, a lo mejor otros países como Polonia y Alemania también terminarán sumándose al club nuclear. Ya lo están empezando a debatir y no me extrañaría nada que de aquí a los próximos años sea una realidad. Pero ahora turno para ti. ¿Crees que terminará gastándose el cofre de guerra ruso? ¿Crees que deberían utilizar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania a ganar la guerra? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, no olvidéis que saco vídeos nuevos todas las semanas. Así que, suscribíos a SoloFonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.